Ella tiene todo Lo que siempre soñé Es la chica que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor Mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya El volverme a enamorar Ella es como el sol De otro amanecer Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Pero yo sé Que ella me quiere a mí Y que juega Contigo Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con el mismo Destino Y aunque me digas Que ella es para ti Y aunque seas Mi amigo Lucharé Cuando está conmigo Lajo mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar La sé comprender Cuando está conmigo Destino Destino Pero yo sé Que ella me quiere a mí Y que juega Contigo Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con el mismo Destino Destino Y aunque me digas Que ella es para ti Y aunque seas Mi amigo Lucharé 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 Lucharé